El momento de García Aldave ha acogido el acto conmemorativo del encuentro de antiguos caballeros legionarios del segundo tercio, acto que ha sido presidido por el comandante general de Ceuta, Marcos Yago Navarro. Las unidades que han participado en este acto han sido la bandera del tercio duque de Alba, la escuadra de gastadores, la banda de guerra, la unidad de música o las cinco compañías de la bandera Cristo de Lepanto IV de la Legión, entre otras. En este sábado legionario ha tenido lugar la despedida de la bandera del personal que pasa a la reserva y en este caso ha sido el caballero legionario Ali Hamu Ali, quien ingresó en la Legión en 1985 y pasa a la reserva tras más de 38 años de servicio. Este sábado también se ha procedido a la imposición de condecoraciones que han sido recibidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!